¿Cuántos opositores están sentados en la mesa de diálogo nacional para evaluar el respaldo que tiene? Por parte de la oposición, la mesa de diálogo. Bueno, mira, lo que pasa es que hay mucha hipocresía en el discurso opositor radical, ¿no? Ellos, de verdad, de verdad, yo creo que a ellos les gustaría también estar allí. No sé si te escuchaste ayer la intervención del diputado Rastrojo, perdón, del diputado Guaidó, que hablaba en relación al restablecimiento del diálogo en Oslo, en Noruega. Eso significa que al final, también a ellos de alguna manera les han dado instrucciones de que el diálogo es el camino, ¿no? Y que tienen que divorciarse de los atajos inconstitucionales o antidemocráticos, porque Venezuela es una ficción y no vamos a aceptar nunca que haya un presidente que no haya sido escogido por la mayoría de los venezolanos y venezolanas en elecciones universales, democráticas, electas directamente. Entonces, hay una cantidad importante, diría yo, de diputados que, por cierto, ayer no nos dejaron contarlos. Empezaron tarde, eran las 10 y empezaron como a las 10 y media. Empezaron sin quórum, no permitieron la verificación nominal de quórum. Pero la bancada oficialista llegó a las 10 en punto. A las 10 en punto. Nosotros somos puntuales y llegamos completicos. Sí, deberían estar cinco minutos antes. En realidad, llegamos a las 10 para las 10 y entramos a las 10 en punto a darnos cuenta que todavía no había acuerdo. Estábamos organizando las consignas. Sí, sí, sí. Estábamos nosotros viendo cómo se desarrollaba esa reunión, que, repito, fue muy interesante y que nosotros estamos muy contentos de haberla podido llevar sin ningún tipo de sucesos que lamentar, ¿no? Con mucho respeto entre nosotros, a pesar de los discursos a veces subidos de tono de algunos parlamentarios que creen que insultando... Hablando de respeto, ¿quién es el presidente del Parlamento? ...en que, intentando llamar la atención, no sé si de los medios de comunicación o de sus electores, pero en todo caso, no es el irrespeto ni la grosería la que va a hacer que nosotros encontremos acuerdos ni caminos para resolver los problemas por los que atraviesa el país. ¿Quién es el presidente del Parlamento? No hay, el presidente del Parlamento que nosotros reconocemos se llama Henry Ramos Alup. Es el único presidente que ha podido elegir este Parlamento. ¿Usted reconoce a un presidente que ayer le dijo que ustedes no eran diputados? Bueno, un problema de él. Pues si él no quiere ser presidente, pues es un problema de él. Pero nosotros lo que reconocemos es el primero que se eligió, que lo eligieron ellos, por cierto. ¿Por qué Tania Díaz no le pidió el cambio del orden del día a Henry Ramos Ayú? ¿Y se lo pidió a Juan Guayón? Porque ayer no había, en realidad, yo te lo dije empezando, pero te lo voy a repetir. Ayer hubo un interesante ejercicio de encuentro parlamentario que no fue una sesión plenaria ordinaria válida, porque la Asamblea se mantiene, con Tomás, en desacato. Entonces, en ese ejercicio interesante de parlamentarismo con respeto y tolerancia, nosotros simplemente entramos en la dinámica que ellos tienen. ¿Cuál es la dinámica que ellos tienen? Se reúnen unos cuantos ahí sin quórum y hablan de algunos temas. Hasta ahora lo habían hecho de la forma que les venía en gana. O sea, sin ver cuórum, sin ver lugar, sin ver quién levantaba la mano. Eso es una burla al diálogo nacional. La burla tiene más de cuatro años, más de tres años desde que la Asamblea entró en desacato. Pero en el diálogo nacional... Esa burla se la hicieron los diputados de la mayoría de la derecha a todo el pueblo que votó por ellos. Pero en el diálogo que firmó Timoteo Zambrano, que también es diputado, que firmaron algunos partidos de oposición... Acordamos regresar a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. Entonces, cuando acuerdas regresar a la Asamblea Nacional, no puedes entonces desvirtuar el rol de la Asamblea Nacional si estás en pleno diálogo nacional. Eso es un discurso... ¿Tú sabes quién ha desvirtuado completamente y destruido, literalmente destruido, la Asamblea Nacional? La mayoría opositora que la controla hoy en día. O la descontrola. La destruye hoy en día. ¿Por qué, diputado? Porque no dicen lo que el Chavín no quiere escuchar. Pero eso sería bueno preguntárselo a ellos. La verdad es que nosotros fuimos ahí a decirle, estamos listos para reinstitucionalizar este poder legislativo, que no está hecho para destruir a los otros poderes públicos. Este poder legislativo está hecho con facultades constitucionales claramente establecidas. Pero no es cierto que la Asamblea Nacional se pensó para destituir presidentes, para eliminar el Tribunal Supremo de Justicia, para destruir el poder electoral, para acabar con el poder ciudadano. No, no, no. ¿Por medio de qué poder? Este es un poder que lo usaron para destruir a los otros cuatro poderes. Diputado, si la Asamblea Nacional está en desacato, según su criterio... No, no, mi criterio, el criterio del Tribunal Supremo de Justicia, en criterio de todo el país. Perfecto. Si la Asamblea Nacional está en desacato, según su criterio, y todos los que usted menciona que tienen ese criterio, yo le quiero preguntar, ¿con qué poder van a reinstitucionalizar una institución que está en desacato? Porque están reinstitucionalizándola desde adentro de eso que, según ustedes, está en desacato. Bueno, porque es que ahí es donde se puede. O sea, si ellos quisieran, se pudiera. Y nosotros estamos ahí para decirle... Pero, ¿con qué legitimidad, si no es legítima, según ustedes? Con la legitimidad que el poder mismo tiene. Nosotros todos somos electos por el pueblo. Todos los que estamos allí, en distintos estados y en distintos circuitos, fuimos electos por el pueblo. Por cierto. Ahora, no fuimos electos para acabar con el Ejecutivo Nacional, por ejemplo. No fuimos electos para acabar con el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo. No fuimos electos para acabar con el CNE, por ejemplo. Que estamos listos, además, también para hablar de todos esos temas. Y queremos que se hable allí o donde tenga que hablarse. Porque, al final, el país no se va a parar porque una mayoría irresponsable que está al frente de un poder público nacional no quiera que se avance hacia la paz y hacia la solución. Diputado, el artículo 197 dice... Los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional están obligados y obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva. Bien, eso ya lo conversamos acá en el programa. Pero dice... En beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras. Ahí vamos, la legalidad. Se ha hecho eso por parte de los diputados de la bancada oficialista, por otro lado. Atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniendo informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Si ustedes abandonaron hace tres años la Asamblea Nacional... No al pueblo. Pero, ¿qué gestión? Pero, entonces, ¿cuál tipo... No hay ningún parlamentario que haya mantenido más vinculación con el pueblo que el parlamentario del bloque de la patria. Dentro de la Constitución, es una obligación. Porque mientras estos diputados no iban a trabajar, nosotros estábamos con el pueblo vinculados a nuestros electores. Pero, entonces, usted también está en desacato. Usted también está en desacato. Porque no está cumpliendo lo que la Constitución dice. Esa es la interpretación que da de la Asamblea Nacional. Nosotros cumplimos estrictamente lo que establece la Constitución. ¿Quiénes la violan? Los que no quieren acatar. ¿Quiénes la violan? Los que destruyen un poder. Bueno. ¿Quiénes la violan? Los que se mantienen en desacato. A través del Twitter, que lo vamos a leer más adelante. Algunas de las personas que votó por usted, nos sepa decir si anualmente usted desde que es diputado les ha presentado a ellos algún tipo de informe de su gestión y la gestión de la Asamblea Nacional. La mejor expresión de esto va a ser la reelección. Porque yo voy a aspirar a la reelección en mi circuito. Y te voy a decir aquí, cuando nos veamos de nuevo, en las elecciones que van a ser el año que viene. Además, van a ser el año que viene porque la Constitución lo ordena. Y esas elecciones, yo quiero verte aquí después de esas elecciones y que nos veamos para que tú veas que los electores de Araure y Ospino, y en particular del Estado portuguesa, saben de mi presencia permanente en mi circuito y de mi contacto ininterrumpido con ellos. Esa silla va a estar dispuesta para usted. Nosotros nos vamos al coste por ahora y volvemos con más de Primera Página.